No sé si ustedes siempre me están pidiendo mi rutina de pierna o de glúteos Ahorita voy a entrar al gimnasio, la voy a hacer bien ligera Así que no te la pierdas, síguela y acompáñame Ya se formó, ya se formó el desorden Agarra una mano, levanta la otra Mirad a los ojos y vamos a ver el paso de la rueda ¿Estás listo? Sí ¿Estás listo? Sí ¿Estás listo? Sí ¡Vamos! ¡Vamos! No pares, seguimos Bailando aquí seguimos Es no pares, seguimos No vale, seguimos, bailando aquí seguimos Su, 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 zumba Su, 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 zumba Su, 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 zumba Su, 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 zumba Ya se formó, ya se formó el de sobe